Y si usted nos ve desde Matagalpa, preste atención porque por las nubes se encuentra el precio de los perecederos en esa zona norte de nuestro país. Erika Rosales nos amplía. La zanahoria, cebolla, chiltoma, entre otros perecederos incrementaron su precio durante esta temporada. Así lo manifestaron comerciantes del mercado sur de la ciudad de Matagalpa. Han estado bajas, también los productos demasiado caros. Este año no ha sido como el año pasado, que el año pasado se vendió bien. También los productos estaban más baratos, más bajos. Ahorita una caja de chiltoma está a 800 Córdoba. 800 Córdoba y no sale. Y la gente pobrecita, la gente perece porque no le puedo dar 3 chiltomas, 4 chiltomas en 10 Córdoba, donde le tengo que dar 2 chiltomas, 3 en 10 que sea pequeña, mediana, ¿me entiendes? Y entonces, pobrecita la gente. Yo no puedo darle la cantidad que se le puede dar siempre. Estamos bien asustados, primeramente, porque han llegado a un precio que nosotros no habíamos, ¿verdad? Yo como comerciante tengo 3 años y no había nunca comprado ese precio tan exagerado. Por ejemplo, el de la cebolla dulce. La cebolla dulce este año, el incremento se debió a lo mismo. El huracán, ¿verdad? La cebolla que fregó los cultivos en cebaco, en ginoteca. Entonces, los productores perdieron lo que tenían, no sirvieron las cebollas nacionales. Entonces, debido a eso, la cebolla extranjera, que es holandesa, que está entrando ahorita, entra a un precio demasiado caro. Por lo menos ahorita, la semana pasada, estábamos dando a 25 la libra, 30, y ahorita ya la tenemos que dar a 35 la libra. Al mismo tiempo, manifestaron que la esperanza es que los precios se mantengan y las vendas puedan mejorar durante las fiestas especiales de Navidad y fin de año. Bueno, lo que esperamos que ahorita, ya después de esta Navidad, es que bajen los productos, porque está pereciendo la gente, porque los precios son demasiados. Una caja de tomates, 550 Córdoba, y apenas lo que uno le saca es una caja de 45 libras. Son 45 bolsas de 10, y si se pone a darle tres tomatitos a la gente, la gente solo da la vuelta. Una de las principales recomendaciones a la población es realizar sus compras con anticipación y así evitar mayor desestabilidad económica. Erika Rosales, Voz TV.